Alex, ¿y por qué le está echando ahí a la parri? Aceite. Para que no se pegue la carne. Para que no se pegue la carne. Lo que me hace falta es dar una brochita, dígame. Sí, vamos a agarrar las toallitas. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama a mí? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese picado? Es la ensalada o... El picado. El diamante. El diamante. El diamante. Yo ya dije que sí era picado rubí. Ay no, Dios mío, qué aventura, santo Dios. Ya le estoy poniendo otro nombre a los picados. Rubía no era diamante. ¡Mire qué bonito se ve! Mira. Una tapadera. Sí. Mira. Como aquí, como yo y... Yo y... Alex. Somos los chefs. Yo estoy haciendo la ensalada. Él se va con... ¿Cómo se llama? Ahora las tías. Qué guapo, ya le puso otro nombre a la ensalada. Ya, ya las ensaladas ya le... La ensalada rubí es súper rubí. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se llama? ¿Cómo hace la carne? ¿Cómo hace la carne? ¿Hm? ¿Trégase la carne? Este... ¿Qué lo hace? Sí, mi amor. Ahí tenazos. ¡Chinita! ¡Wendy! Dale dos tenazos, mi amor. Porfa. ¿Qué será que le echo ya la...? Todavía no. No va. Qué bonita. Se va a mirar la ensalada, mira. Sí. Tiene un poco de продукja. ¿Y qué? Sí. ¿No? No va a ver itá. ¿Y quién qué? Qué bonito. Quasi es qué bonito. Quasi es la carne. Quasi es la carne. Quasi es la carne. Quasi es lo que me pare la carne. Quasi es una carne. Pues aquí le quiero mandar un saludito Antonio Sánchez Gerardo Dice que él es de Tapachula Que él es un suscriptor O un fan número uno De canal de Guatemala Vídeos Pues le mandamos un saludo ¿Verdad Antonio? Pero ahí vive en Tapachula Me imagino, solo dice que Que él es el fan número uno Porque porque no nos contactó Antes no, nada más hubiera sido nuestra ida Tapachula la otra vez Gerardo ahí, ¿verdad? Dice que vivo en Tapachula, Chiapas Un saludo a todos los suscriptores de Tapachula, Chiapas De repente, solo que pase el coronavirus Nos vamos hoy otra vez de viaje ¿Qué tanteas tú? Y nos vamos de mojadita otra vez Bien mojada, sí venimos Bueno pues, así como van a poder ver Esa carne está, pero Riquísima Mi amor, aquí le tiramos Le tiramos ahí ¿Qué estamos tía Doris? Aquí, Aude Viendo al chef Porque yo le dije que una vez que yo no iba a hacer nada Hoy va, yo solo iba a esperar que él Pasara la carne Y mire qué rico ya soltó el olor la carne Puras, puras, puras tiritas Esas son tiritas, ni ella se lo cree Pues, ¿por qué no le mandamos un saludito a Toni? De canal Chappi Videos 502 Un saludo a Toni ahí Toni, que Dios me lo bendiga Bendiciones ahí Que siga superando su canal Está contento y se ya llegó a los mil suscriptores Ah, bendiciones Qué bueno Ya, más lleva ya Bendiciones Él está hablando conmigo anoche Anoche Yo lo miro también Ah, lo miro usted Sí Muy bonito el labor que hace también Igual que nosotros Pues, espero que siga subiendo más su canal ¿Verdad? Y siempre Los suscriptores que nosotros tengamos Quiero que lo apoyen a él también Bueno, pues También, tía D Este, señor Wendy ¿Por qué no Motivamos a los suscriptores Que se suscriban a AventurasJD? Sí También, este Mis queridos suscriptores También ahí Siempre compartan nuestros videos Van a mis AventurasJD Y verán lo lindo que hacemos Las... ¿Cómo es? Actuaciones Ajá Lo que hacemos ahí Y compartanlo siempre Ahí En... A veces se pueden En poner en estados Para que sus amigos Lo puedan ver Y así Podemos Subir más de suscriptores ¿Sí? ¿Tú vale? Bueno Miren El chef Bueno pues Así como van a poder ver El chef Está luciendo Un gorrete Igual que la tía Susy Miren ¿Qué guapo va, mijo? Pues sí Que guapos Somos colegas ¿Para que sí, mijo? Sí Somos colegas Bueno señor Wendy ¿Qué pasa, Ariolis? ¿Qué ondas? ¿Qué pasa a ti, Eloy? Quiero decir un saludito A ti Quiero probar la carne A María García Ella está en Estados Unidos Un gran saludo para ella Que siempre nos apoya Que siempre nos apoya También miro sus comentarios ahí Y a Cecilia Rivas También Un gran saludo A mamadita Que Dios me lo bendiga Y María Hernández No sé dónde Pero ahí Mire que decía Salúdenme por favor Ahí en un video Pues aquí la estamos Con placer La verdad Un saludo Y que Dios me lo bendiga A donde se encuentre Es como va quedando Ahí en la carne Es como huele Ahora le ponemos Tomate Y que Dios me lo bendiga ¿Qué ha salido a cocinar usted? Ah Siempre ha salido a cocinar Bien Cuando haya eventos Hay boda Sí, voy a pasar A casa con Wendy Hasta el momento Ah, sí Con el príncipe El príncipe Él va a ser nuestro chef Cuando nosotros nos calcemos Esta ya se ve rica Hay personas que así lo comen ¿Verdad? Soba asada Soba asada Tres cuartos Medio ¿Cómo quedan sus carnes, tía? Término tres cuartos O término no, medio Mire, tía Doris Como pueden ver Hasta con el piecito Para arriba Hasta ella Viendo el sofisticado ¿Ya fue ella? ¿Verdad que sí? Sí A mí me gusta tratar a las personas Mi amor Mi vida Pero hay personas Gracias a Dios Gracias a Dios Sé respetar Y las personas Me saben respetar a mí ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí ¿Verdad que sí? Sí ¿Verdad que sí? A mí me gustan mayores Ya no me callen ni mayores ni nada Ya no me callen ni menores Ya no estoy para esos trotes Ya no estoy para que el caballo Véngase mi hijo Está lindo mi hijo Como van a poder ver Tengo un hijo hermoso, bello ¿Cuántos años tiene Alex? ¿Cuántos años tiene? 19 De esa edad tiene mi hijo Tengo un hijo muy hermoso Muy guapo Echa más carbón No, ahí está mi hija Ahí está, dale Sí Ay Dios mío Qué bendición, ¿verdad? Sí ¡Suscríbete al canal!